buen día buen día desde el centro de producción ojo de agua en montemorelos vive regionales les presumimos esta huerta orgánica que tiene aquí alejandro con algo de acelga alex que más tenemos aquí betabel qué variedad será de betabel son variedades certificadas porque aunque son orgánicas tenemos que usar variedades certificadas para un mejor crecimiento algo de cilantro tenemos repollo que se acata o que es este es criollo pero este es más sabroso y acá tenemos un poquito que sales a mano zanahoria aquí vienen los conejos y todos los días ya cuando están grandes sacan una zanahoria nomás les damos oportunidad y aquí tenemos algo de rábano acelga de nuevo acelga se acaba de hacer el trasplante todo esto está recién trasplantado tiene una semana o dos de trasplantado bueno y aparte lo del vivero que ya conocen toda toda el área alex a ver aquí con con alejandro martínez y aquí están algo de los podocarpos gracias a todos